Estoy muy feliz de que no quiero... De momento seis meses, ¿no? De momento, sí. De momento voy a quedar aquí. ¿Has hecho alguna opción para que Valencia te cumple? No, no, no hablo acerca de eso. Estoy muy feliz de que esté aquí. Muchas suertes. Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. Muy amable.